En el vídeo de hoy voy a hablar, al fin, de qué es la máscara de red y por qué es un dato tan importante en el mundo de las redes de comunicaciones. Te voy a explicar qué es, cómo se forma, para qué sirve, cuál es su propósito y qué ocurre cuando no está bien configurada de cara a que sepa realizar diagnósticos de red. Sin más dilación, no olvides darme un like si te gusta este vídeo o parte de él y suscríbete dándole a la campanita para estar al tanto de cuando saco otro nuevo. Luego ya decidirás si te interesa verlo o no, pero al menos estarás al tanto de los vídeos que voy publicando. Dicho eso, comenzamos. ¡Al lío! Antes de empezar, un poco de culturilla general. ¿Ves esta dirección que te pongo aquí? Pues es una dirección IP del protocolo IPv4. ¿Y ves esta dirección IP más compleja y más larga que te pongo aquí? Pues es una dirección IP del protocolo IPv6. Pues bien, todo lo que trataré en este vídeo, al igual que en los anteriores, es sobre las direcciones IP del protocolo IPv4. Dicho eso, ¿qué es una máscara de red? ¡Sorpresa! Una máscara de red es también una dirección IP. Entonces, Alberto, como ya hiciste un vídeo sobre qué es una dirección IP, ¿aquí acaba este vídeo? No, para nada. Acabo de empezar. Vamos a ver. Esto que te muestro aquí son diferentes direcciones IP del protocolo IPv4. Y estas de aquí son diferentes máscaras de red. Si ambas son direcciones IP, ¿por qué a estas se les llama máscara de red? ¿En qué se parecen o en qué se diferencian? Pues se parecen en el formato. Es decir, cuatro agrupaciones, son cuatro agrupaciones de números decimales separados por tres puntos, separados por un punto entre cada número decimal. Pero se diferencian en su propósito, en el uso que se le da a cada una. Vamos pasito a pasito, para adentrarnos en lo que es la definición de una máscara de red. Esto es muy rápido. ¿Cómo se forma una dirección IP? Como ya te comenté en el vídeo sobre qué es una dirección IP, el cual te dejo aquí arriba, toda la información que transita por internet realmente son conjuntos o agrupaciones de unos y ceros. Las direcciones IP, lo mismo. Aunque tú veas cuatro grupos de números decimales separados por puntos, realmente una dirección IP está formada por unos y ceros. Es decir, por el código binario. Lo que ocurre es que ese código binario se traduce a numeración decimal. Y así podemos memorizarlas y gestionarlas mejor. Las direcciones IP. Como los números decimales de una dirección IP pueden ir desde el 0 hasta el 255, las computadoras representan esos números decimales en 8 cifras o en 8 bits, que pueden ser unos o ceros. Es decir, el código binario. Por ello, para representar el número decimal 255, que es el de mayor valor que puede alcanzar, su representación en código binario de ese 255 sería esta. Como veas, necesitamos 8 cifras u 8 bits. De ahí viene la palabra octeto. Y, como una dirección IP está formada por cuatro números decimales, si cada número decimal es un octeto en código binario, se dice que una dirección IP está formada, está compuesta por 32 bits. Bien, hasta aquí he hecho un resumen que también comenté en el vídeo sobre qué es una dirección IP. Todo claro, ¿verdad? Ahora ya sabes cómo está formada una dirección IP o máscara de red, porque ya te he dicho que tiene el mismo formato, arquitectura y notación. Ahora sí, voy a por la definición en sí. Si sigues los vídeos que voy publicando, en este vídeo que te muestro, que te dejo aquí arriba, hablé de qué es una LAN, una red de red local. Bien, pues una máscara de red, los propósitos de una máscara de red que siempre acompaña una dirección IP son dos. El primer propósito y razón de ser y existir de una máscara de red es el de identificar la red o subred de la que forma parte la dirección IP a la que acompaña. Y el segundo propósito de la máscara de red es el de definir y establecer, por lo tanto, el tamaño de esa red. Es decir, también establece la máscara de red el número de hosts o sistemas o computadoras que puede albergar esa red. En este vídeo que te dejo aquí arriba ya expliqué qué es una subred y la diferencia con una VLAN. Tranquilo o tranquila, porque te voy a explicar esto de manera sencilla, básica y muy simplificada para que lo entiendas perfectamente. Las computadoras, los servidores y muchos otros sistemas o hosts, como se les llama comúnmente, forman parte de unas y otras redes. Tú, si quieres incluir un nuevo host o computadora en una red, si haces manualmente la configuración tendrás que asignarle una IP y tendrás que indicar en algún momento que esa IP, ese dispositivo, pertenece a una red concreta. Pues para lograr esto, cuando asignas una dirección IP a un dispositivo, ésta necesita estar acompañada por la máscara de red. Deberás introducirla manualmente también, porque es esta última, la máscara de red, la que define a qué red pertenece esa dirección IP. Es decir, tanto la dirección IP como la máscara de red siempre, repito siempre, deben ir juntas, de la mano. ¿O ha quedado claro cuáles son los propósitos de una máscara de red? Identificar la red y el número de hosts. De acuerdo, avanzamos. ¿Cómo se crean, cómo se identifican y cómo afectan las máscaras de red a las direcciones IP a las que acompaña? Para entender esto, necesitas recordar lo que te he explicado antes. Es decir, que una máscara de red está formada por cuatro números decimales, separados por un punto entre cada uno de ellos, los cuales, traducidos a código binario, corresponden a 32 bits. Esto que te pongo aquí es una máscara de red con numeración decimal, según protocolo IPv4. Y a continuación, la misma máscara de red, pero en código binario, mostrando sus 32 bits. Bien, lo que te voy a decir a continuación es muy importante. El número de bits, con valor 1, comenzando por la izquierda, define la red o la subred a la que pertenece la IP a la que acompañarán. Y el número de bits con valor 0, comenzando por la derecha, define el número de hosts que puede contener esa red o subred. De todo esto pondré ejemplos más adelante. Bien, la primera particularidad que debes tener en cuenta es que una máscara de red nunca va a tener ceros intercalados entre unos, y viceversa. Es decir, tampoco va a tener unos intercalados entre ceros. Por lo tanto, en una máscara de red válida, los bits de la parte de la red, identificados por unos, contando por la izquierda, son consecutivos. Y tras estos, los bits que están a 0, identifican los hosts o computadoras que puede contener esa red. Y no, si te lo estás preguntando, una máscara de red no puede tener todos los bits a 0, ya que no podría identificarse ninguna red. Solo sería una única red. No habría distinción alguna entre la parte que identifica la red y la parte que identifica los hosts. En cambio, una máscara de red sí que puede que esté formada por todos unos. Si una máscara de red tiene todos los bits a 1, indica que toda la dirección IP a la que acompaña está reservada para la identificación de la red. Esa máscara de red con todos los bits a 1 equivaldría a esta que te pongo aquí, con números decimales. Se usa para especificar que la dirección IP a la que acompaña es una dirección IP de host o computadora específica. En este caso, se está definiendo una red muy pequeña, con una sola dirección IP de host disponible. Vamos a por ejemplos sencillos para que lo veas todo claro y mucho mejor. Primera dirección IP de este ejemplo, la 192.168.1.10. La máscara de red que la acompaña, pongamos que es la 255.255.255.0. Es decir, en numeración decimal sería lo que te he nombrado. Y en código binario tendrías que la dirección IP tiene la siguiente correspondencia. No, no lo voy a leer todo. Y su correspondiente máscara de red en código binario sería la siguiente. Vamos a por otro ejemplo, el segundo. Esto sería otra dirección IP según protocolo IPv4, en numeración decimal. Es decir, la 162.16.20.30. Como máscara de red le ponemos la siguiente, la 255.255.0.0. Por lo tanto, con numeración decimal tenemos la siguiente agrupación de dirección IP y su correspondiente máscara de red. Y en código binario la dirección IP sería esta que te pongo aquí. Y la correspondiente máscara de red también en código binario. ¿Ves cómo en las máscaras de red entre los unos no hay ceros intercalados y entre los ceros no hay unos intercalados? ¿Y ves cómo en la dirección IP sí que ocurre y se intercalan? Voy a ir más allá en uno de los ejemplos. Voy a tomar el último ejemplo para su análisis. Veamos, tenemos la dirección IP 172.16.20.30. Y la máscara de red 255.255.0.0. En binario la dirección IP ya hemos dicho que quedaría así. Y la máscara de red de esta manera. ¿Cómo identificamos la red a la que pertenece la dirección IP? Muy fácil. Los bits de la máscara de red establecidos en uno indican la parte de la dirección IP dedicada a la red. Voy a poner de aquí al lado alineadas verticalmente la dirección IP y la máscara de red en código binario. En este caso, en la máscara de red, los primeros 16 bits, contando desde la izquierda de la máscara, están establecidos en uno. Bueno, pues es hora de aplicar el álgebra de Boole. Pero como no quiero complicarte el vídeo, lo único que tienes que saber es que para obtener la dirección de red de esa dirección IP, tienes que multiplicar cada bit de la dirección IP por su correspondiente de la dirección de máscara de red. Realmente estás realizando, se realiza una operación lógica AND, bit a bit, entre la dirección IP y la máscara de red. Pero para no liarte, haces una multiplicación bit a bit y listo. Ya sabes que si un valor, cualquier valor, lo multiplicas por 1, el resultado es ese valor. Es decir, si un 1 lo multiplicas por un 1, el resultado es 1. Y si un 0 lo multiplicas por un 1, el valor resultante es 0. Por lo tanto, tras aplicar el álgebra de Boole y realizando las correspondientes multiplicaciones, obtendremos el siguiente resultado en código binario. Y estos bits, si los traducimos a numeración decimal, obtenemos la dirección de red, que sería la siguiente, la 172.16.00. Esta es la dirección de red a la que pertenecerá la dirección IP 172.16.20.30, con máscara de red 255.255.00. Ahora bien, como los últimos 16 bits se reservan para los hosts, el rango de hosts o direcciones IP asignables a computadoras estarían entre la dirección IP 172.16.01 y la 172.16.255.254, ambas incluidas. Es decir, que esta máscara de red nos permite hacer uso de hasta 65.536 direcciones IP posibles asignables a hosts, sistemas o a computadoras. Ahora bien, si la máscara de red hubiera sido la 255.255.255.0, es decir, 24 bits a 1 y 8 bits a 0, la dirección de red hubiera sido la 172.16.20.0. Y solo podrías asignar 254 direcciones IP a sistemas o computadoras. Si has hecho cálculos por tu cuenta, podrías llegar a la conclusión de que realmente son 256 las direcciones IP posibles. Pero lo que tienes que tener en cuenta es que la dirección que acaba en 0, la 172.16.20.0, y la que acaba en 255, la 172.16.20.255, se utilizan o se reservan para la dirección de red y para la de difusión, respectivamente. ¿Ha quedado claro? Mira que lo he explicado en detalle y me he quedado sin saliva. Si quieres revisarlo nuevamente, echa atrás el vídeo unos minutos. Alberto, ¿las direcciones públicas en Internet también llevan máscara de red? Sí, por supuesto, las direcciones IP públicas en Internet tienen una máscara de red asociada. Estas máscaras de red junto con la dirección IP pública se utilizan para definir la red a la que pertenece esa dirección IP. Es decir, lo mismo que he explicado hasta ahora. Como suelen venir definidas por nuestro ISP, por nuestra operadora de Internet, podemos pensar que no llevan máscara, pero no es así. Todas llevan máscara de red, sean direcciones IP públicas o privadas. Alberto, ¿y qué es lo de la anotación de barras? Bien, hasta ahora te he mostrado que a la hora de agrupar una dirección IP y la máscara de red, ponía una junto a la otra. Esto es correcto, pero lo habitual es escribirlo de otra manera. Siguiendo con el último de los ejemplos, en el que teníamos la siguiente agrupación de direcciones IP y máscara de red, aquí te pongo la anotación de barra correspondiente, siendo esta la forma en la que se identifica normalmente una máscara de red junto a la dirección IP a la que acompaña. Tras la barra, el número que aparece es el número de bits que están con valor puesto a 1 en la máscara de red, considerando cuándo están en código binario. Como la máscara de red del último ejemplo tenía los 16 bits a 1, pues ponemos eso. Aunque como también te he puesto una máscara de red que tenía 24 bits puesto a 1, en este caso sería así la anotación. Alberto, antes de que te vayas, ¿qué ocurre si configuro mal la dirección IP y su máscara de red correspondiente? Pues que te vas a encontrar con que el dispositivo o computadora o el host no pueda conectarse y formar parte de la red a la que te gustaría o debería conectarse. O que esa computadora no sepa cómo conectarse a otros dispositivos de la red, ni acceder a recursos compartidos, impresoras, etc. Si no configuras bien la dirección IP y su máscara de red, puedes encontrarte con problemas de enrutamiento, provocando que los paquetes o no lleguen a su destino o que lleguen a destinos incorrectos. Un host o una computadora con el protocolo IPv4 mal configurado puede hacer que se quede totalmente aislada. Por lo tanto, conocer este concepto, su alcance y configuración es esencial si te dedicas o quieres dedicarte a las redes de comunicaciones. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Anímate y pásate por la sección de vídeos de mi canal. Tienes vídeos dedicados a la inteligencia artificial, al metaverso, a la blockchain, a las criptomonedas, a la encriptación, a la ciberseguridad, etc. Échales un ojo a esos y a los que te pueda interesar. Y si has disfrutado o aprendido con el contenido de este vídeo, proporciona mi información al respecto de donde le da el botón de like. Y si encima ya te suscribes sería la hostia. No olvides darle a la campanita para estar al tanto de cuando saco o publico un nuevo vídeo. Y no te vayas sin echar un vistazo a estos dos pedazos de vídeos que nos hemos puesto aquí YouTube y yo para ti. Hasta el próximo vídeo.